No soy yo, son muchos otros chicos y chicas. Hace tiempo que aprendí que es mejor dejar a que te dejen. Ahora se lo pongo muy fácil a todo el mundo para que nadie quiera estar a mi lado. Tengo muchos recursos para conseguirlo. Enfrentarme, desafiarles, decirles que no les quiero, aunque no sea cierto. Solo espero encontrar algún día a alguien que supere las pruebas que pongo y poder confiar y relajarme de una vez. Sé que hago cosas que no me gustan, pero las necesito porque me hacen sentir fuerte y olvidar durante unos momentos que estoy sola y sin cariño. La relación con mi familia es bastante complicada. Es algo raro porque les odio y les quiero. Quiero que me quieran y a la vez quiero que me dejen en paz. Tanto tiempo pasándolo mal, me paso factura y ahora hago lo mismo con mis relaciones, pero siempre llevo mi armadura encima. Tengo la armadura pegada a la piel, me acompaña y me limita en todas mis relaciones. Me la he construido para protegerme, pero lo que busco es a alguien que me entienda y que me ayude. Ya sé que es difícil que alguien quiera acoger a un adolescente con daño emocional y con una armadura tan fuerte, pero ojalá tuviera una oportunidad. Necesito una familia en la que poder vivir y que me ayude a liberarme de esta carga.